Y ahora ya sí, podemos empezar a copiar. Obtener datos de entrada. Fijaos cómo se hacen los comentarios. Sueldo es igual a prompt. Recordamos, de los últimos programas, sueldo. La situación es igual a prompt. Situación. Y entre paréntesis los tres posibles valores. Y el número de hijos. También con un prompt. Número de hijos. Con esto ya tenemos nuestra entrada. Ahora vamos a obtener exención. Y esto lo hacíamos con if. Primero creamos exención. Con valor cero. Y luego vamos preguntando. La condición entre paréntesis. Y si la situación es igual a igual. Aquí nos aparece separado. Que es como nos interesa. La situación, todo lo que tomo el prompt es una cadena. Así que lo pongo como cadena. E introduzco el bloque. Y en este bloque voy a tener otro if. Lo que se llaman if anidados. Y aquí, si el número de hijos es menor o igual que cero. Abro un segundo bloque. Y lo pongo aquí. La exención será igual a cero. ¿Cómo hago el elif o el elseif? Tal cual. Else, if y la condición entre paréntesis. Si el número de hijos es igual o igual a uno. Abro bloque. Y aquí hago exención igual a 15.947. En otro caso, abro bloque. Exención es igual a 17.100. Amén.